aquí tenemos una tela tradición o digo moderna una tela muy moderna debido a que es estampado con diente de león trae una flor que se llama diente de león color gris con crema muy hermosa y lo hemos puesto con una tela rose swirl que es como peluche lo que se usa para hacer peluches muy suave imagínese su bebé envuelto en esta cobija si borda el nombre en el color gris queda muy preciosa pero también podemos hacerlo en el color rosado claro en el lado gris pero es muy muy linda la hacemos con olán también si desea con olán rosado o olán gris nos manda un mensaje y podemos encontrarle esta combinación hola amigas gracias por visitarnos no se olviden a suscribir a nuestro canal de youtube así podrá ver todas las nuevas telas cada que salgan las cobijas nuevas también puede hacer clic aquí a la derecha en cualquier de los sitios internet para poder comprar su cobija y abajo están los sitios los iconos sociales donde puede unirse y una vez por semana hacemos regalo de producto así que podrá ganarse una cobija para su bebé preciosa chao